¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es que no venía el carro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡Me atropellaron! aquí se ve como que violan dicen por ahí no sé pero veo vean cómo lucen estas calles bien bien solas ahora no hay nada nada de gente chiquito güey hueles a caca güey hueles a caca ustedes quisieron venir no quiero que se rajen lo normal y este pinche pelo es de nopal el pelo lindo ve nomás el guapo lindo ve si si estoy grabando voy a alumbrar porque pues no se ve nada güey está todo cerrado no me van a chocar güey a este frenado le llamo yo el matacucarachas que le molesta que estoy grabando güey no está bien a ver a ver como que te molesta todo derecho güey por este era a ver a ver a ver ve esto vámonos para allá buenas noches cuánto es o se puede comer aquí ya estoy bastante bastante cansado pero bueno vean ahorita seguimos aquí en estos lugares lo bueno de todo esto es que son lugares muy muy tranquilos para que ven que no les miento vean todo lo que falta vean todo esto o sea güey vean todo 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 esto es lo que falta para llegar aquí a un simple estadio así como lo escuchan a un simple estadio así que apoyan este vídeo amigos más que nada por el recorrido que se está haciendo para poder llegar hasta allá y pues ya nada los veo en un rato más porque si no se me descarga la cámara por allá por allá no por allá no me marcó que a la izquierda no se ve nada 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 es un túnel güey vamos aquí salen los carros en chinga güey es un túnel güey vamos aquí salen los carros en chinga güey aquí salen los carros en chinga es un túnel oye no qué estás haciendo para arriba para abajo para arriba es para allá Mamá, mamá, mamá Deja la cámara ahí Mamá Ay, ya van a empezar ¿Cuántas patadas se llevó? Como cuatro Como cuatro Bueno amigos, hemos llegado aquí al recorrido Bueno, te agarralo Ya llegamos aquí Aquí se le conoce como el estadio Acron O el estadio de las chivas Como muchos lo conocen aquí en Guadalajara El recorrido, agarrar periférico Estuvo muy caro O sea, la verdad que, a ver, tú Fues el de la idea ¿Qué opinas? No sé Ya van a ser las 11.10 de la noche Y yo Ahora puedo hablar Sí Pero bueno, nos espera una gran bajada Avenida del Sol Falta Unos frenos Y una gran bajada Así que Ni modo Hay un tope No No ¡Vamos! ¡Mi gorra! ¡Mi gorra! ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Se te cayó la gorra! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No! Ahí en cualquier momento te podrías haber caído wey ¡No mames! Hasta allá sales derecho maría el hotel Como en todos lados En todos lados es igual Hay lugares... ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡No mames! ¡No mames, deben tenerlo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! y bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy como vieron pues si fue un vídeo bastante bastante épico porque acá es donde pega la luz qué opinas y opinión personal sobre todo lo que se hizo tanto desde el inicio como el final ahorita bueno te quedan bastante por recorrer así que pues amigos espero que les haya gustado tú qué opinas lo vuelves a repetir y yo sí pero de día no o sea la bajada que agarramos ahí cualquiera se pudo haber caído o sea había topes no había luz había macho o sea yo en cualquier momento pensé que iba a caer las manos luego se te voló la gorra como me la bola salió así 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 que pues espero que les haya gustado este vídeo amigos ya saben suscríbete activa la campanita recuerden que si quieres comprar tu nuevo o adquirir tu nuevas gorras que pues es de mi marca rival people al igual que camisas aquí está apareciendo todos los datos sigan a estos brothers en instagram que aquí está apareciendo de fede y el de kiko si tienes verdad igual ahí ya lo pongo así que pues ya nada así que nos vemos en otro vídeo ahora sí cuánto queda como una media hora no 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 Gracias por ver el video.